El tema 1 es sobre redes de abastecimiento de agua potable, generalidades. Este tema va a estar dividido en dos bloques. El primero de los bloques trata sobre las generalidades de las redes de abastecimiento de agua potable y el segundo de los bloques trata sobre la normativa en estas redes. En el primero de estos bloques vamos a tratar en primer lugar de hablar sobre los elementos fundamentales que tienen que estar en una red de abastecimiento de agua potable. Cuando se dice que son fundamentales es que son imprescindibles todos ellos. Entonces vamos a tratar desde el punto de captación hasta el último lugar donde se utiliza el agua todos los pasos que hay que dar y todas las instalaciones que tienen que estar a lo largo de este recorrido. Como primer punto el punto de tratamiento, segundo punto sería la planta de tratamiento de agua, como tercer punto es la red de distribución en sí y como cuarto punto serían los elementos de telemando y telecontrol que son fundamentales para la buena gestión y control de una red de distribución de agua. En segundo lugar vamos a tratar los tipos de redes que hay, cómo se diseñan las redes y de qué manera las podemos diseñar de manera que sean lo más efectivas posibles y lo más económicas posible. Como generalidad vamos a tratar del diseño de las redes malladas y del diseño de las redes reticuladas. Además de estas vamos a hablar de las redes mixtas que son una combinación de ambas y que también se tratan como un tipo de red general. Hablaremos de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, así como de sus pros y contras a la hora de enfrentarnos a solventar un problema dentro de cada uno de los diseños. En tercer lugar, de este primer bloque de generalidades lo que se van a tratar son los materiales de construcción. Me refiero sobre todo a los materiales de construcción de tubería. Como materiales principales vamos a hablar de materiales plásticos como PVC, PRFV, materiales de tipo metálico como es materiales de fundición dúctil y otro tipo de materiales como puede ser el hormigón con camisa de chapa. Se va a hablar de cómo se ejecutan estos materiales, cuáles son las ventajas de cada uno de ellos, qué prima o qué no prima el utilizar un material u otro en diferentes situaciones de la red de distribución, así como también tratar el tema económico de las mismas. Después de esto vamos a pasar al segundo bloque del tema que es sobre normativa. La normativa la vamos a tratar desde un punto de vista bastante general, porque así es como se trata legalmente la normativa de aguas. Entonces vamos a hablar de qué son los caudales teóricos, cómo se calculan a partir de estos caudales teóricos los caudales reales, cómo se ajusta la demanda y cuáles son los principales factores a la hora de hacer un reparto del agua y establecer estos caudales teóricos. De la misma manera vamos a hacer un recorrido sobre las diferencias en este tipo de caudal teórico en función de los diferentes países en donde nos encontramos, que está fundamentada sobre todo por la disponibilidad de agua que tiene cada uno de estos países. En general, eso es lo que se va a tratar en este primer tema de generalidades, que lo que trata es de dar órdenes de magnitud, de centrar los temas y de establecer un poco el orden lógico en las redes de distribución de agua, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista legal. El tema 2, su título es diseño de sistemas de distribución de agua potable y ejecución de estos sistemas de distribución de agua potable. El tema 2 se va a dividir en dos bloques, uno de ellos va a versar sobre el diseño de estos sistemas de distribución y el segundo va a tratar sobre la ejecución. Esto es, en la primera parte lo que se va a tratar es la redacción de lo que sería el proyecto ejecutivo y en la segunda parte se va a tratar cuando este proyecto ejecutivo ya se lleva a la realidad, se lleva a la obra. Pues esta primera parte de diseño de redes de distribución de agua potable como sabéis una red de distribución de agua potable tiene muchísimos elementos, los tubos, las bombas, los tanques, las ventosas, se va a hacer un diseño de cada uno de estos elementos. Como generalidad vamos a hablar de los parámetros de diseño que fundamentalmente en una red de distribución son las caudales, la velocidad y las presiones. Entonces se va a hablar de cuáles son los caudales recomendables, cuáles serían las presiones máximas y mínimas, cuáles son las velocidades máximas y mínimas de diseño con las que tenemos que acometer el diseño de las redes de distribución y con esto lo que se va a llegar es a una selección de diámetros de tubería. Para esto lo normal es que nos apoyemos en programas informáticos, cosa que se va a tratar en otro tema de este máster, pero que aquí lo que vamos a estudiar son los fundamentos en los que se basan estos programas informáticos. O sea, los fundamentos hidráulicos que luego en estos programas se transforman en algoritmos para sacarlo como resultado estos diámetros de tubería. Pero aquí lo que vamos a intentar es entender estas leyes hidráulicas en las cuales se fundamenta el diseño de redes de distribución de agua. Del mismo modo vamos a aprender a dimensionar los desagües y las ventosas. Los desagües como elementos para vaciar las redes, siempre imprescindibles, y las ventosas como elementos que vacían aire y que evitan, por lo tanto, uno de los principales problemas en las redes de distribución, que son los golpes de ariete. Y por último, vamos a hablar y vamos a ubicar y a diseñar los elementos de control, los presostatos, los contadores, las válvulas de apertura y cierre y las válvulas como elementos especiales, antirretorno, etc. Esto fundamentalmente en la primera parte del tema, que como os digo trata del diseño de la red de distribución. Una vez que tenemos diseñada esta red de distribución y tenemos clara la ubicación de todos los elementos que he nombrado anteriormente, pasamos a la ejecución de esta red de distribución. En este segundo bloque vamos a llevar el proyecto a la realidad y lo que vamos a hacer es ver un poco qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de red de distribución. Es decir, desde la apertura de la zanja para la colocación de la tubería hasta la localización de los sistemas de telemando y telecontrol para gestionar y resolver los problemas que ocurran a la hora de poner en marcha una red de distribución. Entonces vamos a estudiar cómo se ejecutan cada uno de los materiales, qué piezas necesitamos para controlar los cambios de dirección del agua como piezas fundamentales y como piezas especiales. Vamos a estudiar cómo se colocan los contadores y dónde, cómo se colocan las ventosas y dónde, cómo se colocan los desagües y dónde y qué tenemos que tener en cuenta para que no existan fallos en una red de distribución, como por ejemplo el dimensionamiento de anclajes y macizos a la hora de cambios de dirección del agua. Además de esto, vamos a valorar económicamente los pros y contras que pueden suceder cuando alguno de estos elementos no están instalados correctamente. Normalmente los contras son la sucesión de una cadena de averías que realmente no es rentable cuando se ejecuta una obra, puesto que eso acarrearía un sobrecoste, además constante, en la obra que se acaba de ejecutar. Y bueno, esto para terminar, porque como os decía, el tema trata de hacer una obra de ejecución desde que se diseña hasta que se lleva a la realidad.